Disculpame, es que mi pie es tan malito, tan malito. Deja que me ponga y me comes. Y se le pone enfrente, tiene huevo, un hinchera rata, el ratón tiene. Ya matame, take me, hermano ese. Le ha doler tanto la pierna que lo que quiere es morir. Si, la ha de doler, échale al alcohol. A que le salga la pierna. Let's burn it! No, 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 no. Es de ánimo croti, mira se va a ganar un becillo. Ya, ya, mate ya. Vete, vete. Una, dos, tres. ¡Ya! Puto, ya matala. No le muevas porque por eso no la come. Los cuantos, me piensan que es un test. Se van a dormir los dos un tiempo. Van a amanecer los dos bien contentos. Como la niquita, coma. No, no. No sientes algo acá. ¿Qué me pasa? Mira tu ratoncillito, chibro. No me puedo creer que dejes que te maten. ¡Ya, cállate, chibro! ¡Hala! ¡Ya, ya, ya! No dejes que te manipules esa. Eres un pinche machine nada más. ¿Ya? ¿Qué pasó, chibro? ¿Puedes borrar y llorar en noche? ¿Qué sentiste cuando le estaban volviendo la pata a la taza? ¿De este gacho? Mira cómo se arrastra con mis patas ahora. ¿Te gusta eso? A mí sí. ¿Tú qué? ¿Cómo se arrastra? No sé qué, eres bien sanguinario. Si no quisieras que se lo comiera... A ver, métela al guicho. A ver, ¿quién prefieres? Así de dolor a pata, ya va. ¡Cabrando! Mejor aviéntale a la víbora. ¡Más puta! ¡Ah, bueno, métese a la rima! Él le lastimaste... ¡Ah! ¡Ya lo agarró! ¡Ah! ¡Por la cara! Ah, mira su corazón como está palpitando la sangre. Mira, mamá, mira cómo... Ya te se ha echado un... ¡Ah, mira, se atrena una mujer! ¡Ah, pobrecita! No lo puedo creer, Juran. Dejaste que mataran a tu ratita. ¿No sientes feo? Según tú querías, ya te hubieras encariñado. ¡Qué mala onda! Ya, no dejes que se encariñe contigo, Juran, ¿eh? Para que te asesinen. Ya se va, ¡no llores, Juran! ¡No llores! Espera para Juran, ya está llorando. ¿Verdad, joven? ¡Táman, cámar! ¡Joder! ¡Chade! Estaba bien flaquita del medio, ahorita se va a poner bien gorda. A la le va a tardar fácil un mes en procesarlo. Yo le voy a decir a la tonta de Vanessa, no que... Vamos a dar un ratón para nosotros. No, si le das cosas grandes, crece más rápido. ¿Crece rápido? Yo quiero tener una viborita así que se arraste por el... Y nos come después, madre, estima. ¿En lugar de ponerme allá afuera, beware of dog? ¿Beware of snake? Cuidado con el perro. Cuidado con sus ratones, que se mueren, cabrón. Oye, deberían dejarles allá afuera los animales estos para que los pecan aquí. Te va a caer. Se va a comer un tripo también, ¿sabes? ¿Cuánto te causó eso? ¿Tripo? ¿No suel? ¿Suelo? ¿Cuánto te causó eso? No, 2 minutos de risoto. 2 minutos de risoto. 2 minutos de risoto. 2 minutos de risoto. ¿Te amóldo? Time of death. 1400 horas, 32 minutos, 3 segundos. ¡Te emociones! ¡No te puedo acudar! ¿Dónde vas a tirar? ¡It's ok, it's ok! Ya empezó el proceso de meterla. Ella está abriendo la boca. No, no la va a poder meterla. O sea, ella se la está comando. Mira sus ojitos Sus ojos todavía están sirviendo Todavía están viendo Dicen, ay güey, ¿qué me está haciendo? ¿De dónde me llevas? Está muy escudo No Esas son las últimas palabras Que está escuchando su Su ratito, qué mala onda No lo puedo creer Mira la pierna Mira la pierna Espérate Deja que crea también Este va a ser en YouTube No, no, no dejen que una cámara Y envía la otra Es falta de educación No, no se la puede meter Al final, en unas media hora y le va a dejar una nota vale machi está mirando toda la cosa dame algo chiquito tú eres tan chiquita a ver si no se ahoga y se termina muriendo se termina muriendo la rata que diga la serpiente y se la regresa tiene garantía la misma porque de igual a respirar pero como pero no creo que la rata ya te va a hablar la estrangularon cabrón murió estrangulada por una rata que mala onda ahora si creo que está muy grande está muy grande no, no la va a poder meter y re que se la coma que se la coma que se la coma que se la coma y si se la coma hecho uno de estos entonces cuando le den un pinche pinky nomas es por un snack si, van a tener que dar de dos ahora y si, van a tener que dar de dos ahora no se agarren la cara que están agarrando la rota y la tona esa como son soquetos me cae cuando tengan ahí un pinky eye entonces si, van a tener que dar de dos ahora si, van a tener que dar de dos ahora si, van a tener que dar de dos ahora así, van a tener que dar de dos ahora no se les cuente solo la primera la primera la primera la primera ahí va ya creo que la tengan toda dentro No, no la va a poder pasarse, mira sus ojos y le están abriendo el cantón desde la figura Ay joder, nunca pensé que hubieran ratas tan grandes Siempre pensé que estaba grandot No, no la va a poder meter, está muy grande, tenías razón con eso ¿Cómo se ha convertido en un uniforme? ¿Quién es Furman? ¿Quién es Furman? ¿Furman? ¿Chase? Sí, yo voy a probar esta chica ¿Chica? Sí Me mató a la chica ¿Sabes que los frogs también hacen lo mismo? Así también se comen las cosas, poco a poco se lo van pasando Todos los reptiles se lo comen así Y pinches geckos madres, uno, dos y para adentro No, esos güeyes sí, no, y ese güey todavía más rápido Uno para adentro Así como lo va agarrando se lo va atragando el güey El video de la... de... Manetor que te enseñé Como tres mordidas y un pinche ratón más grande Ah, pues está más grande No, mira, ya están viendo más... Six foot long lizard ¿Cómo se llama? El boca más grande que Miguel ¿Cada cuánto le tienen que dar de comer a la serpiente? Cada mes ¿Cada dos semanas? ¿Cada dos semanas? ¿Cada dos semanas? ¿Antes cuánto le dan? ¿Cada vez una vez? ¿Cada pinche dos meses? No, no, no Al principio le daba una vez a la semana, ¿verdad? Sí, no Cada una vez a la semana le daba al principio, ¿verdad? Cuando le agarraron Pero mínimo tiene que ser por menos dos veces a la semana, yo creo ¿Dos veces a la semana? Sí, o sea chiquita Que diga, este... ¿Dos veces al mes? Bueno, depende, depende de qué tanto a... Qué tan rápido quieres que crezca, ¿no? Sí Porque si quieres que crezca bien rápido No quiero que crezca mañana Madre de pinche Todo 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 eso que ya está pasando A ver que no lo hace mal de bien No te ha estado pensando Mmm, esto me va a durar prácticamente como unos dos días Ya tengo pa' un año con esto Para la próxima denle un pollito ¿Dónde está pinche rata? Sí, se comen pollito No, pero estamos ganando los pollos No, no fuese de planos ¿Quieres hacer un video en YouTube? A ver, trae la compadora Trae tu compadora ¿La mía? Para que caiga No, la mía no tiene batería, güey Ponte a barrer para que me lleves. Ya quítame tus cosas, te hubiera llevado pero ya viste perder una hora acá. Yo? Nadie te digo que vieras. No sé quién quería a fuerza matar a la ratita, pobrecita. Y no sé quién era el chismoso reportero. Qué mala onda yo, no puedo. Yo pensé que cuando la agarró tú la ibas a sacar Ibra. Yo tambien, nunca pensé que la juera dejaba Y me agarro, mira Este es Brian Sácala, sácala 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 En un vino es porque me agarraba Y luego me dice No, mejor si, sácala Pero no me deja Es que le dio miedo cuando la estaba comiendo Si, porque le dio miedo de que A los dos le dieron miedo Y cuando ya la mordió ya no quisiste como que meterla Ya no sirve No, pero si la Cuando la mordió si la podias sacar rapido Si porque no la habia mordido Mamma la habia agarrado Ya después cuando la agarré dijo Mira ahorita se la estan sobriareando Dije chale, se podienes estar comiendo nosotros Hey Brian, ahora hay que meter estos con los de tu papá La vida no se matan Ese se lo mande a los dos fácil Aunque los dos se le avienten primero Ese wey pinche garrotazo Con uno, mientras uno lo tiene al peso El otro ya lo tiene aquí con la boca Y lo que pasa es que ese wey ya tiene dientes Si? Si, ese wey ya tiene dientes Si A poco A ver metale el dedo No, si no No, si no No, si no No, si no Pagaronlo bien Esta pelado Pero pues ya, una, una, un Llego un momento en que crecio bien rapido Si Y ahorita ya no crece Ya no hablo de comer Tiene que darle más todavía A ver si agarren Tenefo Bueno, vamos Vamos A ver si agarren Tenefo Bueno, vamos No traes pin Brian, con que le ha estado molestando? No traes yo, estaba molestando con el agua y saca a veras un camión ¿Vale? No traes yo, estaba molestando con el agua y saca a veras un pech Es que eso está molestando con los crickets ¿Vale? Puede que los críquenos O sea, esta es un pechón Como una mía ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.